Dime, dime, dime ahora tus besos, a aquellos que fueron amigos Dime si me has olvidado, si me has dejado de amar Oh, quiero poder remontar el tiempo para traerte conmigo A prisionarte con fuerza y no dejarte escapar Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí Piensa que no he podido, echar al olvido, a aquel gran amor Cada día estaré, suspirando por ti Está en tu ventana, y cada mañana saliendo el sol Dime, dime ahora tus besos, a aquellos que fueron amigos Dime si me has olvidado, si me has dejado de amar Oh, quiero poder remontar el tiempo para traerte conmigo A prisionarte con fuerza y no dejarte escapar Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí Piensa que no he podido, echar al olvido, a aquel gran amor Cada día estaré, suspirando por ti Estaré en tu ventana, y en cada mañana saliendo el sol Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí Piensa que no he podido, echar al olvido, a aquel gran amor Cada día estaré, suspirando por ti Estaré en tu ventana, y en cada mañana saliendo el sol Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí